de riferos, los narcotraficantes que todo el mundo sabe quiénes son y cómo son y cómo lo han impuesto los partidos o todo el mundo no sabe esa cantidad de legisladores que han llevado a los partidos importantes entonces, ¿qué va a pasar? que el pobre común no va a ser representante en la medida que eliminemos esa posibilidad y fíjense, de hecho, estamos eliminando diputados para poner una nómina de diputados nacionales que lo elige el presidente en definitiva, ha aparecido una voz clara y transparente como la del presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, que aquí hace falta que voces como él entonces, aquí hace falta que voces como la de él que tienen una experiencia importante que antes nosotros la teníamos lo que pasa es que ahora las voces independientes no lo son que por cierto, Milton estaba opuesto al referendo reprobatorio bien pero no te preocupes por esas voces nosotros somos voces con influencia no, no, pero cuando se habla de constitución Milton es una un referente lo otro lo otro ustedes ven por qué tú te cuento al lado de Milton lo otro ustedes ven por qué las decisiones presidenciales no se pueden imponer en los poderes legislativos esto no fue una expresión del PRM como tal se ha evidenciado que cuando los especialistas en el revisor plantearon sus diferencias la gente del PRM reaccionó no hubo una reunión que supuestamente todo estaba acoplado y resulta que en el PRM están publicando las mayores oposiciones porque se le está imponiendo algo desde el palacio mira hay una visión ofuscada en la consultoría y la presidencia para trastornar los temas democráticos ahí está la ley 1.24 que ha sido impuesta al país violando todos los derechos porque una idea de la consultoría y del DNI en definitiva no es una expresión social lo que se ha producido en la república ha habido una actitud autoritaria del poder ejecutivo que se ha querido imponer y que no reúne las bases necesarias ni en su propio partido cuando yo escucho a Milton Ray Guevara brevemente ahí ahí eso es poquito cuando yo escucho a Milton Ray Guevara pronunciarse sobre eso miren hay que para uno hablar del presente y del futuro hay que conocer el pasado en el año 1994 ¿por qué se dividen las elecciones? ¿por qué se dividieron las elecciones? no hemos puesto a pensar por qué se dividieron las elecciones en el año 1994 señores hubo que achicar el periodo de gobierno al doctor Joaquín Balaguer simplemente y se achicó se recortó lo presidencial pero los legislativos continuó o sea no se no se no se hizo en el mismo nivel porque estaba generando situaciones difíciles en el país no no fue por eso sino porque se hizo un acuerdo y lógicamente los legisladores para poder apoyar una reforma constitucional no se van a recortar su periodo pero usted se olvida del planteamiento del doctor Peña Gómez y la diferencia de fomentar el liderazgo local y no juntar lo cual presidencia pero que eso no tiene Peña Gómez tenía esa visión desde la oposición Peña Gómez no fue presidente nunca o sea desde la oposición tú puedes decir muchas cosas tú no ves lo que le ha pasado a este gobierno que en la oposición decía muchas cosas y cuando llegó al poder pero eso no es descartable es diferente eso no es descartable y lo que se está viendo es fíjate en la prueba eso economiza dinero recursos y eso de cierta forma con los avances tecnológicos que tenemos hoy día a nivel mundial o sea no es una locura ni no es descabellado que se unifiquen lo que pasa es que hay gente como dice Robinson ahorita que se opone a todos en este país me van a poner la lista del presidente dime ahora mismo cuál es el presidente del partido y quién es que está decidiendo eso no es Luis y eso de imponer una lista de que sumar la lista de candidatos nacionales es una decisión diputados nacionales es una decisión autoritaria tú me vas a decir a mí que disminuye mira es irrevisable ok brevemente eso de los diputados nacionales es una forma del presidente escoger va tú va Wilson va Inmundo va Robinson va ti va esta cosa pero eso ha pasado en todos los partidos pero es una manera de tú garantizar de que Wilson y Inmundo van a guardar mis intereses dentro de la Cámara de Diputados con cualquier proyecto de ley o con cualquier iniciativa que esté presente que nosotros como gobierno hagamos y ellos van a guardar mis intereses y si hay que hacer oposición lo van a hacer también entonces ¿de qué vale? vamos a reducir para que los partidos escojan los diputados que quieran a nivel nacional y tal vez personas que no tengan la capacidad de legislar y personas que tal vez que por sus recursos económicos están en un partido político y por eso están allí presentes y lo van a llevar o no recordemos señores en las elecciones del 2020 2024 la bomba que explotó porque sé otra y estoy de acuerdo con Wilson ¿a cuánto te refieres? ahí voy ¿a cuál bomba? se supone que aquí los partidos políticos tienen que colar bien colado quiénes son las personas que van a llevar tanto a la senaduría tanto a la diputación ustedes tienen que llevar candidatos de calidad candidatos preparados y los debates los debates que se realizaron por parte del CODES y ANGE demostraron que los partidos políticos deben de llevar candidatos de calidad y cuando hablo de calidad que piensen que analicen que enfrenten las problemáticas que no tan solo tengan los recursos los 50 millones de pesos o los 60 millones de pesos para poder pagar una campaña política cuando no saben ni siquiera escribir y no saben ni siquiera leer ni analizar entonces ese es el nuevo reto que tienen los partidos políticos y se dieron cuenta ahora con esos debates que tienen que llevar candidatos a la altura y la población también tiene que tener ojo con esto personas que representen nuestros intereses allá adentro y no escoger una persona como pasó el caso de Santiago 2020-2024 que está detenido en los Estados Unidos porque por supuesto supuestamente está vinculado al narcotráfico ese no es supuesto y esa persona fue la más votada en Santiago ¿por qué? porque era tal vez la persona que iba como aquí las autoridades locales no resuelven nada doñito usted quiere que un medicamento tenga la comida tal cosa eso es lo que resuelven más que el mismo estado y las autoridades locales y por eso la población le da su voto no importa de dónde venga el dinero vamos a llevarlo al Congreso porque él va a representar nuestros intereses y él es el que nos está ayudando entonces ese es para dar ya paso el mundo el nuevo reto de los partidos políticos no es que aquí nos van a imponer candidatos porque los partidos políticos le conviene garantizar sus intereses allá adentro no señores pensemos es que tenemos que llevar personas allí que velen por los intereses de los ciudadanos y por los intereses de la patria personas señores que ni saben leer ni escribir que porque tengan su recurso económico porque tengan su cuarto como dicen de manera coloquial no eso no puede ser así miren por lo que ustedes han explicado ahora yo tengo que concluir que no hace falta una reforma empecemos por esto ustedes dicen dice Robinson lo que yo estoy seguro es que si se baja la matrícula va a bajar la calidad de los diputados se supone que cuando tú haces una reforma constitucional tú buscas fortalecer las instituciones fortalecer la democracia darle calidad a la democracia entonces si eso va a provocar una debilidad digamos conceptual y ética del Congreso Nacional ya esa simple razón no no deben indicar que no hace falta incluso es un peligro disminuir la matrícula por otro por otro lado filosóficamente hablando la democracia es el gobierno del pueblo la voz del pueblo es la voz de Dios así dice es un dilema político así dice la filosofía democrática política la voz del pueblo es la voz de Dios o sea que el pueblo decide entonces le estamos quitando legitimidad y poder al pueblo cuando tú le vas a a extraer 53 representantes legítimos votados por el pueblo para que haya 20 elegidos de manera autoritaria del dedo del presidente de la república eso es como quien dice sacar un hijo de machepa del congreso para meter un poco hablando analizando en la época de ahora o una persona que responde a intereses particulares eso es por un lado por otro lado la excusa de que hay diputados o legisladores que no van bueno pero en todas en todas partes del mundo cuando una persona se le elige ya sea a través de la democracia o usted es un funcionario o usted o usted es un simple empleado de una empresa a usted lo ponen para que ejecute una una tarea si usted no la hace lo quitan luego si hay si hay legisladores que no tienen condiciones el culpable de eso no es el sistema no es el modelo político son los partidos políticos que eligen personas sin condiciones que han elegido narcotraficantes y lo saben que eligen analfabetos y lo saben que eligen a personas que vienen del negocio ilícito que no tienen condiciones que no tienen actitudes que no tienen vocación de político solamente porque tienen dinero lo ponen pero eso no es el problema del modelo el modelo no va a resolver el problema es la actitud la ética la responsabilidad de los dirigentes políticos entonces fíjate una cosa tú te recuerdas de la lana de jose el economista que tuvo un cargo con hipólito mejía extraordinario la lana de jose dijo en la contraloría dijo en estos días la lana de jose una entrevista que el congreso está compuesto por narcotraficantes galleros por referos y por personas del combustible y galleros ok entonces ¿quién ha decidido por esa gente ahí? el sistema no los políticos el modelo que tenemos no no es el modelo porque cambiemos una cosita por otra no va a cambiar eso es la decisión ética que tiene que tener un partido de sí usted no es traficante usted no es un intocto usted no va a aportar nada no usted no va a pasar por aquí lo que pasa en el mundo que aquí los partidos políticos dejan entrar a quien ellos quieren y sobre todo cuando vienen a dar el dinero para las campañas políticas que vienen a inyectarle no les importa no ven primero quién es quién no es porque usted con la fachada se da cuenta entonces entonces lo que hay es que la ley del partido que indicaba una un tiempo específico para iniciar la campaña ¿se respetó? no mira el caso de la vega entonces no se respetó mira el caso de la vega el culpable el modelo la ley ahora vamos a reformular la ley del partido porque no la respetaron es que hay que respetar la ley por otro lado miren una ley una constitución el mundo por la mañana pero yo lo escuché el mundo por la mañana el mundo por la mañana el problema es el tiempo te estamos escuchando atentamente una constitución se modifica cuando hay una razón económica institucional democrática social o internacional que explica o sea que justifica esa razón entonces cada una cada una de las razones cada una de las razones que ha puesto el gobierno cuando tú cuando tú ves a los a los constitucionalistas y a los politólogos te dicen no es que eso esté resuelto en la constitución actual la constitución actual más que modificarla hay diferentes versiones más que modificarla sí sí yo sé hay muchísimas opiniones de lo que están de parte del gobierno que dicen que sí por cierto yo no estoy yo no estoy a favor del gobierno yo realmente entiendo que 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 se puede modificar la constitución sin ningún tipo de problema sí sí pero y hay un aspecto económico que tú lo tú lo estás abordando por la calidad ellos han dicho es es que es el económico que vamos vamos a económicar se va a economizar no pero es real el gobierno se va a economizar el dinero que invirtió pero hay que ver también si los partidos políticos todos los partidos políticos quieren o no el diputado nacional porque eso le va a garantizar a ellos también hay que ver desde ese punto de vista de que sean fieles de que el transfugismo aquí se está comiendo los partidos políticos se está comiendo los partidos políticos en este país pero 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 eso debería estar en la ley de partidos políticos es que si es escúchame es que una persona el infiel es un te dijimos lo mismo es porque usted puso ahí usted puso ahí una persona sin condiciones éticas políticas y morales para estar ahí porque una persona que tenga ética no es un tránsfuga espérate espérate escúchame mi amor eso el mundo pasa cuando tú estás bien gordito en el poder cuando tú estás ahí ahora que a ti te ofrezcan después que tú salgas del poder 20 millones de dólares 20 millones de pesos tú lo haces tú lo haces porque quien te garantiza a ti eso uno uno para que lo escuche primer detalle primer detalle este vamos a hablar de ética y de coherencia ok este gobierno está diciendo que quiere una constitución para fortalecer la democracia quién la debilitó más que este propio gobierno con toda la gente que compró tú no me puedes a mí hablar de moral cuando tú fuiste instrumentaste un mercado perso comprando todo el mundo ahora tú me vas a la constitución para resolver eso no fue usted que lo doyó usted no me puede hablar de mil millones de pesos que tú te borras si usted aumentó en 100 mil gente la nómina botella que por cierto el mundo tú sabes que a propósito de eso a mí me llama la atención ustedes saben yo estuve en opinión vertical al diputado ex diputado saliente Juan Dionisio restituyó en una entrevista Juan Dionisio me dijo del Frente Amplio yo no sabía que era tan así del Frente Amplio ¿sabe qué me dice Juan Dionisio? que no hay una ley de fiscalización si un diputado si un senador quiere fiscalizar como manda el mandato de ellos ¿no?